En esta vida he aprendido a distinguir entre colegas y amigos una lección que ha sido fundamental en mi camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Parece algo sencillo, pero la verdad es que durante mucho tiempo confundía unos con otros, creyendo que mis compañeros de trabajo eran también mis amigos. Sin embargo, con el paso de los años y las experiencias vividas, me di cuenta de que la amistad va mucho más allá de la simple convivencia laboral o académica. Los colegas son aquellas personas con las que compartimos un mismo espacio de trabajo, un mismo proyecto o una misma afición. Son aquellos con los que nos relacionamos de manera cordial y respetuosa, pero en quienes no depositamos nuestra confianza ni abrimos nuestro corazón. Los amigos, por otro lado, son aquellos seres especiales que llegan a nuestra vida para quedarse, que nos conocen en lo más profundo de nuestro ser y comparten con nosotros momentos de alegría, tristeza, éxito y fracaso. Son aquellos con quienes podemos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados ni a ser rechazados. Son aquellos que nos escuchan atentamente, que nos apoyan incondicionalmente y que nos acompañan en cada paso que damos. La diferencia entre colegas y amigos radica en la intensidad y la autenticidad de la relación. Mientras que con los colegas mantenemos una relación más superficial y circunstancial, con los amigos establecemos un vínculo profundo y duradero, construido sobre la base de la confianza, la lealtad y el cariño mutuo. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de contar con amigos maravillosos, que han estado a mi lado en los momentos más difíciles y han compartido conmigo los momentos más felices. Ellos han sido mi refugio en los momentos de tormenta, mi fuerza en los momentos de debilidad y mi alegría en los momentos de tristeza. Por lo tanto, la quinta gran lección que he aprendido es la importancia de valorar y cuidar a mis amigos. De cultivar esas relaciones que son verdaderamente significativas y enriquecedoras. Porque al final del día, lo que realmente importa no son los títulos, los logros ni las posesiones materiales, sino las personas que están a nuestro lado, que nos aman y nos aceptan tal como somos. Así que, querido lector, te invito a reflexionar sobre tus relaciones, a diferenciar entre colegas y amigos, y a valorar el tesoro incomparable de tener a seres queridos que iluminan tu vida con su presencia y su amor incondicional. Porque, al final, lo que nos hace verdaderamente ricos no son las cosas que tenemos, sino las personas que nos rodean. Gracias. 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 Gracias.